No la quiero poner, es destrezar todo aquel que tú ves porque la duración no lo vuelve a crear No sé nada, no sé nada, no sé nada No sé nada, no sé nada No sé las horas de cara, me voy a enseñar a pintar tus paredes No sé si son risas, no sé si son risas Me mando mejor desde el terrestre y mi voz, una alza de su piel No sé nada, no sé nada No sé nada, no sé nada No sé nada, no sé nada No sé nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!